Dentro de nuestro framework interactual con ellos podemos tener más de 200 payloads y luego veremos lo que son podemos tener un montón de herramientas auxiliares que acompañan a Metasploit y que se integran con él eso es muy interesante porque no todo lo hace Metasploit pero sí que hay muchas herramientas necesito un escáner es una herramienta auxiliar que con ese escáner puedo integrarlo con Metasploit y esa información Metasploit la puede utilizar para realizar el ataque y luego tenemos la parte de herramientas que tiran de tres librerías tenemos la librería Rex, Core y Base esto es muy interesante si alguien quiere programar en Ruby como está programado el framework módulos de exploit ojo, una cosa es programarte el módulo de exploit y otra cosa es programarte el exploit con cosas muy distintas encontrar el error de programación donde vamos a explotar esa vulnerabilidad es una cosa y programarse el módulo es otra cosa muy distinta o incluso existe un payload que luego hablaré de lo que es un payload con el que nosotros podemos tiene una API es un payload que luego diréis joder, ¿cómo puede ser una cosa tan pequeña tener una API? por todo el potencial que tiene entonces nosotros podemos programar script para ese payload entonces es muy interesante todo en Ruby todo el framework está hecho en Ruby entonces si alguien quiere aprender Ruby por algo esto es una razón bien, vamos con las fases del test de intrusión rápidamente para que la demo nos quede mucho tiempo vale, primero en un test de intrusión open testing o test de penetración como queráis llamarlo tenemos el alcance y términos del test de intrusión es decir, el contrato tenemos que y es la primera fase la más importante sobre todo con el cliente queda todo zanjado es decir, no me voy a pasar de listo no voy a hacer cosas que no estén escritas en ese contrato porque si no me van a crujir y las leyes están cada vez más fuertes entonces como empresa no me puedo pasar entonces es lo que llaman hacking ético que seguro que lo habéis escuchado un montón de veces ethical hacking bueno, pues es hacking permitido ¿vale? hacemos lo mismo que si no no lo dejaran pero no lo dejan entonces ya es ético es una suerte porque a vosotros que os gusta poner cristales o romperlos romperlos me ha divertido clarísimo ¿vale? entonces pues esto es igual ¿no? el hacking es al final lo mismo recolección de información en la primera etapa técnica la segunda etapa del test de intrusión ¿vale? entonces nosotros aquí vamos a hacer unas etapas de fingerprinting footprinting bueno, lo que quieran esa información que contacte conmigo y yo se lo cuento entonces con esta etapa lo que hacemos es saber cosas del objetivo de la empresa que nos ha contratado para ver sus sistemas su página web sus servicios en general ¿vale? ya sean internos o externos después tenemos la fase de análisis de vulnerabilidades donde una vez que recojo toda la información hay que analizar esa información es como un modelo de datos en el que yo voy a intentar sacar el máximo de ese modelo de esa información y ver si algún sistema es vulnerable a algo os puedo decir y ya lo sabréis ¿no? pero que la mayoría de las veces sí la mayoría de las veces es el 99% de las veces siempre hay algún fallo ¿vale? sobre todo muchas veces porque es el ser humano el que configura esos sistemas entonces solemos fallar bastante ¿vale? cuarta fase explotación de vulnerabilidades ¿vale? que está en la fase que todo el mundo dice pues es la más divertida es cuando yo lanzo el exploit encuentro una vulnerabilidad lanzo el exploit y tengo el control de ese sistema ¿correcto? es divertido pero realmente cuando sabes que eso va a pasar cuando sabes que eso puede ocurrir y que va a ocurrir es en la fase anterior en el análisis ahí ya que es la parte menos divertida ¿no? pero ahí ya sabemos que hay un sistema vulnerable entonces lanzamos la prueba de conceptos el exploit y aquello funciona pero la fase de post explotación que es la quinta es la realmente la más divertida una vez que estoy dentro del sistema ¿qué puedo hacer ahí dentro? ¿qué puedo obtener yo ahí dentro? y sobre todo ¿qué puedo obtener de alrededor? imaginaos os pongo un caso estamos en una auditoría interna y conseguimos entrar a un sistema un XP a estos antiguos podemos entrar con mucha facilidad entraríamos en ese XP veríamos que tiene ese XP dentro ¿vale? de acuerdo pero ¿qué ve ese XP? puede llegar a equipos que yo desde mi posición desde mi segmento de red no pudiera llegar ¿entendéis? entonces puedo utilizar esa máquina de intermediario para llegar a otros sistemas que no pudiera llegar antes eso se llama pivotar y eso es bastante interesante en las auditorías internas bueno y por último la parte más divertida que yo hice muchas memorias en la universidad y vosotros seguro que también generación de informes ¿vale? es la parte más similar a lo que hacemos nosotros en la universidad ¿no? memoria 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 bueno pues se agradece al fin y al cabo cuando miras la vista atrás dices joder pues valía para algo de hacer tantas memorias para los informes en serio ¿eh? ¿dónde participa MetaSploit? bueno lo importante es participar y todo eso participa en en la fase de recolección de información de análisis de vulnerabilidades de explotación de vulnerabilidades y de post explotación y en algunas versiones de pago que también es MetaSploit de pago hay versión gratuita o sea de la comunidad abierta y de pago ayuda a generar informes que eso mola bien todo esto de la seguridad es una pregunta que siempre me dicen y es ¿es ingeniería o es arte? bueno ¿qué lenguaje es este? ¿quién se atreve? es viejo el lenguaje pero te lo estáis diciendo por ahí Pascal ¿vale? una coña un procedimiento ¿por qué procedura? porque si hay parte procedimental en el mundo de la seguridad en el tema del pentesting hay metodologías hay normas hay leyes hay una parte más formal por así decirlo y y hay otra parte que no se enseña y que está basada en la experiencia y en la idea feliz de cada uno eso de cuando te ponían en un examen ahí pum este problema no lo sacas vamos con idea feliz solo pues aquí muchas veces que es así pero realmente esa idea feliz te viene con la experiencia con la práctica la práctica la práctica ¿vale? entonces sí que tiene parte de arte y tiene parte de ingeniería ¿vale? pero siempre hay que tirar o arrancar desde la parte procedimental es decir las buenas prácticas tenemos guiones hay metodologías de bueno para hacer un test de intrusión tenemos que seguir estos pasos pues sigámoslos sabemos las fases sabemos que hay que hacer en cada fase y en cada fase le puedo ir aplicando mi experiencia la idea feliz que se me ocurra si no se te ocurre a ti se le ocurre al compañero pues perfecto bien ¿cuántos de aquí saben lo que es un payload? ¿o queréis saber lo que es un payload? no, Natan sube la mano ¿no? ¿de rojo? lo he fichado levanta la mano no ha levantado la mano bueno ¿qué es un payload? un payload es un código ejecutable generalmente escrito en ensamblador ¿vale? que vamos a intentar el exploit es la vía o sea el código es un programita que se aprovecha de una vulnerabilidad de un código de otra aplicación el payload es lo que lleva dentro el exploit que inyectamos en la memoria del equipo remoto otorgando ¿qué? pues el control remoto de esa máquina ¿vale? entonces MetaSploit tiene más de 250 payload ¿podemos insertarle más? sí porque todo está en internet al fin y al cabo ¿vale? hay gente que se los curra perfecto si sabéis rubí perfecto también vale entonces son nuestras cartas ¿vale? el objetivo muchas veces cuando lanzamos un estamos en la fase de explotación es conseguir el control del equipo remoto entonces son nuestras cartas que tenemos que usar ¿cómo usarlas? bueno pues ahí ya o ¿cuál usar? mejor dicho esto es como una partida mousse ¿cuál uso? generalmente comprobar en un test de intrusión comprobar que ese equipo ha accedido a él y he ejecutado código arbitrario que realmente se llama así formalmente pero es código remoto nuestro una vez que demostramos eso con cualquier payload aunque lo único que haga es poner una shell y darme el control de esa shell simplemente pues una vez ya hemos hecho lo que tenemos que hacer pero otras veces necesitamos como os he contado antes utilizar esa máquina para acceder a otras entonces hay un payload muy especial que se llama Meterpreter ¿alguien conoce Meterpreter? bien 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 suena bien además Meterpreter bueno tipos de intrusión tenemos dos ¿vale? sin interacción y con interacción sin interacción da mucho miedo a la gente y sobre todo a las empresas porque simplemente con que un equipo tenga conectividad con internet o con una red local es vulnerable ¿vale? cualquier usuario y sobre todo hoy en día en internet podría coger montarse el exploit con Metasploit lanzarlo y obtener el control de esa máquina robarle información subirle archivos verle por la cámara web escuchar el micrófono hacer lo que quiera en esa máquina ¿vale? entonces da mucho miedo eso de sin interacción del usuario pero con interacción del usuario son los que más abundan en el mundo ¿vale? es decir yo navego libremente por internet con mi navegador mi Firefox mi Internet Explorer mi Chrome el que queráis y de repente entra una página la página de siempre el marca pero el marca el día anterior ha sido hackeado imaginaos ¿vale? y le han puesto un iframe oculto y ese iframe oculto redirecciona a un servidor que está esperando una petición para enviarte un exploit que ellos los que han preparado ese servidor no saben si tú eres vulnerable a ese exploit pero oye el marca tiene más de 2 millones de visitas al día ¿no? más de 2 millones de usuarios más de 2 millones de pruebas que van a hacer con la gente entonces alguno seguro que es vulnerable ¿vale? seguro porque bueno realmente no tenemos los sistemas actualizados al día como deberíamos quizá también ¿vale? porque tenemos el software pirata porque tenemos ciertas cosas entonces viendo el esquema tendríamos el cliente el cliente va al servidor benigno pero el servidor benigno por lo que sea ha sido hackeado ¿vale? ha sido hackeado o no es tan benigno como nosotros pensamos y tiene algo oculto que nos redirecciona al servidor malicioso el servidor malicioso nos contesta con un bonito exploit y ¿para qué montan todo esto? pensáis también o sea ¿por qué la gente puede montar esto? ¿quién sabría decirlo? distribución de malware sí señor ¿vale? distribución de malware ese es el objetivo entonces hay mafias en el mundo underground este internet oscuro que existe que pagan por bueno por este tipo de exploits algunos que no son públicos entonces hay gente o sea somos vulnerables sin saber que somos vulnerables eso puede ocurrir entonces el objetivo es distribuir malware a través de este método y de otros tantos ¿vale? entonces nosotros vamos a hacer una prueba luego de cómo hacerlo prueba de concepto ¿vale? ese tipo de ataques con interacción se llaman client-side-attack ¿vale? son ataques del lado del cliente o sea realmente es el cliente el que fuerza este ataque claro lógicamente sin saberlo métodos para para que este cliente haga las peticiones a ese servidor pues por mailing es decir yo te mando un mail ¿conocéis el mail spoofing? esto de suplantar la identidad del origen del mail vamos pues yo mando un montón de mails haciendo pasar por el banco eso es lo conocéis ¿no? bueno o por otra entidad o por otro o por un amigo y os os pongo un link acortado de estos de Twitter por ejemplo que está muy de moda vosotros lo pincháis está muy de moda Twitter no engaña nada más o lo pongo en Twitter también va al día o lo pongo en Twitter acortado nadie sospecha de que ese link acortado me puede llevar a una página mala o directamente al servidor de exploits ¿por qué no? ¿vale? bueno foros hay gente que se dedica a publicar un montón de links en foros ¿vale? incluso les pagan ¿eh? es un buen trabajo o sea realmente que te paguen por publicar ahí links en un foro no está mal se puede complementar con la carrera también o sea vale bueno pues páginas web hackeadas que es lo que se contaba antes pues lo que sea hay gente que tiene acceso a páginas web y los administradores de esas páginas web no lo saben entonces yo dispongo de X páginas web y un día digo pues si esta tiene un millón de visitas la otra tiene 50.000 la otra tiene 110.000 un día en un rango de 24 horas o de menos coloco un inframe oculto que cada vez que se conecte alguien también haga una petición a otra página y ya la hemos liado vale y luego lo quito y no dejo huella o sea si deja huella pero bueno pero poca bueno luego publicaciones en internet acortadores son otros métodos para que la gente caiga en este tipo de ataque que es el más común por cierto bien el bien y el mal vale entonces aquí hablamos del límite ¿dónde está el límite? debemos ser éticos lo somos pues el trabajo se hay que serlo fuera del trabajo ya cada uno que haga lo que lo que quiera pero bueno entonces como hemos dicho antes todo esto sirve para distribuir malware o incluso el propio MetaSploit con Meterpreter puede hacer su propio malware Meterpreter es un payload pero que puede convertirse en un malware porque como puede ser permanente persistente pues perfecto bien vamos a la demo este es el escenario el escenario es una página hackeada vale un iframe que está apuntando a un servidor lanzamiento del exploit contra el cliente que acceda a la página real esa página real tendrá un iframe oculto y le redirigirá al otro lado ¿de acuerdo? obtendremos el control y por qué no distribuiremos malware todo eso automatizado claro la proyección de Batman ahora bueno vamos a sentar con nuestro permiso bueno bueno ahora voy a duplicar la pantalla mejor bien lo primero ver las ip's que tiene cada máquina es un entorno cerrado o sea que no no podréis saber entrar vale enseñaros que hay una página web es esta página web que es una copia de la original lógicamente no va a ser esta no es cuando esta es una copia de la original vale es una página web un blog muy interesante por si queréis seguirlo y es mío por eso la publicidad la meto ahora también y aquí abajo veis que un día nos la hackean y alguien dice bueno pues vamos a meter aquí un iframe oculto que apunte a esta dirección ip que no es donde está la página real es otra que coincide se ve bien que coincide con esta parte de aquí o sea realmente está apuntando a esta dirección ip apuerto 8080 vale no apuerto 80 apuerto 8080 eso da igual como se apunta 444 luego lo configuro y ya está vamos a utilizar un exploit antiguo eso sí es del año 2010 no es muy nuevo es de quicktime es de apple realmente la vulnerabilidad que está aquí vale es este de aquí y bueno vamos a a configurar el módulo es un exploit para windows para el navegador bien vamos a poner el servidor en en esta ip el recurso que tienen que pedir pues el más sencillo de todos que es la raíz es decir que no pida ningún recurso y vamos a configurar el payload es decir el código que nosotros queremos inyectarle en la memoria remota una vez que la vulnerabilidad haya tenido éxito si no tiene éxito nadie tu tía bien entonces vamos a ponerle un payload para windows meterpreter de conexión inversa estaría bien explicarlo de las conexiones pero no en mucho tiempo entonces vamos a rápido configuramos en el 102 vale estamos diciendo al payload donde tiene que devolver el control a que dirección ip vale antes de lanzarlo vamos a ver una variable más que es esta de aquí es decir claro el navegador se va a quedar paradísimo se va a quedar bloqueado vale es decir una vez que yo le conteste cuando él haga una petición y yo le conteste con el exploit la pestaña o el propio navegador se va a quedar bloqueado por lo que que va a tender el usuario cerrar ventana esto se ha quedado bloqueado finalizar tarea entonces yo tengo una orden que el payload lo primero que va a hacer es migrar de proceso porque el proceso del navegador va a ser cerrado entonces yo le voy a decir que lo primero que haga es migrar vale bien tenemos tiempo para subir malware si vale pues vamos un poco pillados entre las que vamos sobrados vamos a ver es un malware que pasa desapercibido vale es un bot realmente es un bot del dark comet dark comet es una es una rat es un para generar botnet vale entonces lo que vamos a hacer es a ver si lo encuentro uff es a ver el escritorio bueno ahora lo pongo vale lo primero que vamos a hacer bueno lo tengo que arrancar ya bueno vamos a dejar primero el el navegador o sea el servicio puesto vale el servicio está puesto entonces ahora cuando haya una petición a esta IP al puerto 8080 mi meta exploit le contesta con un exploit con el exploit que yo acabo de configurar con el módulo ese pues vamos a ver pero claro este de aquí no va a hacer la petición a mi directamente lo que va a hacer es hacer una petición va a entrar a su blog de diario o sea a su blog normal vale ha cargado ya el iframe y la han redirigido a esta dirección de aquí entonces ahora mismo mi meta exploit está enviándole el exploit dentro del exploit va el payload si todo va bien que va bien tendremos una sesión ¿veis? sesión abierta y fijaos como dice bueno el proceso fijaos que incluso ha muerto el explorer el proceso y explore era el original me migro a un otpad por aquí está entonces ahora tengo el control de aquella máquina ¿vale? lo puedo enseñar rápidamente abre una cell suena el entorno ¿no? el hola mundo ¿eh? de todas las primeras prácticas ¿vale? y ahí está bien salimos de la cell ¿qué más tengo? bueno es más que interesante porque soy administrador del equipo que ya está bien ¿no? pero en Windows hay algo más que es get system o sea ser system es aún más entonces trabajas a nivel de kernel y entonces aquí bueno que veáis otra vez rápidamente que soy system entonces ahora si puedo coger la SAM ese ficherito que no podéis coger porque está cogido por el sistema pero bueno soy yo el sistema puedo hacer el volcado ¿vale? estas son las contraseñas haseadas LMNT de los usuarios de Windows en un dominio es igual ¿vale? es muy similar entonces cuando en una empresa en una editoria interna conseguimos el fichero no la SAM local sino el fichero el NTDS del dominio tenemos todos los usuarios del dominio con el administrador del dominio incluido esos hases que veis aquí se pueden usar se pueden utilizar y personalizar a cualquier usuario que queramos podemos ser la identidad de cualquier usuario en Windows que queramos ¿vale? simplemente con esa información no hace falta obtener el password por eso lo de las passwords de 16 caracteres 20 caracteres en Windows da igual en Facebook no pero en Windows sí ¿vale? porque su hash da igual su manera de trabajar de autenticar a los usuarios da igual ¿vale? entonces por eso te dice alguien tengo una contraseña de 16 bien para algunos sitios pero en Windows da igual que tengas 16 o 20 como le coja el hash voy a ser tú sin saber la clave bien se nos acaba el tiempo vamos a subir rápidamente el fichero tenemos la posibilidad de subirlo vamos a subirlo al no al AC o no escribir la ruta entera para que lo veáis vamos a subirlo ahí le decimos que el troyano.exe que lo suba aquí ahí está y ahora vamos a configurar el dark comment a ver si lo encuentro por aquí vale el bot está configurado para conectarse para conectarse al al anfitrión al equipo físico ¿vale? nos quedan dos minutos estamos a punto ¿eh? a punto bueno abrimos el socket ya está ya está la escucha vale pues lo vamos a ejecutar le decimos que queremos ejecutar el fichero que se encuentra en C proceso 3032 creado le ganáis infección ahí lo tenéis la bandera de España porque estamos en España y bueno ahora tendríamos la máquina reorganizada es decir el XP estaría reorganizado incluso esto se puede automatizar no tendría que ser el usuario que sube el archivo y tal eso se puede automatizar que cuando el payload se inyecte memoria suba el archivo y lo ejecute ¿vale? pues la demo acaba con esto y vamos a finalizar ya con lo que nos queda esto es lo que hemos hecho y ahora bueno un minuto para hablar de del libro de mi libro ¿no? vengo a hablar de mi libro bueno he tenido el honor realmente es un honor de trabajar con Chema Alonso y con toda la gente de Informática 64 incluido Jonathan y han tenido la paciencia sobre todo conmigo para presentar este libro ¿vale? esta demo y muchísimas cosas más explicadas con muchísimo más tiempo que no 45 minutillos entonces bueno que sepáis el libro este que tenéis disponible y muchos más que tenemos de todo enfocado a la seguridad por si alguno de vosotros os interesa el mundo de la seguridad pero yo voy más allá si alguno realmente os interesa el mundo de la seguridad pues puede contactar conmigo ¿vale? ahora mismo me pide el correo y podemos contactar hablar y intercambiar impresiones y por mi parte no hay nada más muchas gracias y espero que os haya gustado aplausos aplausos aplausos